Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, está en ACM, canal cincuenta y cuatro. Bueno, se le iba a caer tarde que temprano la mentira cuando se dan este tipo de montajes, me refiero al tema de Carlos Doré de Mola Bueno, y lo acaba de dar a conocer el periódico La Jornada, una serie de documentos que contienen el contrato de la llamada Casa Gris que tanto vuelo le han dado, bueno, en la Cámara de Diputados, a cómo han hecho revuelo, el caserón de Houston, que no es cierto, bueno, ahí están los documentos, por supuesto, ya salieron a decir los mismos de siempre, no, ese contrato es falso, caray, en Estados Unidos para que hagas una traca, la de esas no digo que no haya, pero cuando vas a rentar un departamento, una casa, pues obviamente se da todo lo que ya conocemos, un contrato legal, lo decía la misma Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, todo está en orden, si hubieran investigado, les costaría menos, digo, gastarse que un millón de pesos diario para estar en este tema del golpeteo mediático, me parece una exageración, pero con eso de que tienen tanto billete, y ya ve cómo se ha generado ruido con esto de el caserón de Houston, el casero de Houston, el presunto conflicto de interés, lo que pasa es que se le están cayendo todas sus mentiras, mire, lo que exhibe hoy la jornada, que son documentos oficiales, lo, bueno, la parte contraria, el casero de Houston, de Penilei Ramírez, en su columna del Universal, Lorete Mola, ahora enfrenta a ver cómo van a hacer con esto, cómo le irán a hacer, digo, porque están mintiendo, aquí está el contrato, aquí está el contrato, y lo publicó el periódico La Jornada, el día de hoy, esa es noticia, y fíjese, estaba buscando dónde está, dónde están los que tanto han señalado el presunto conflicto de interés, ahí está el contrato, lo tiene usted en pantalla, esto lo publicó el periódico La Jornada, en su edición, donde establece, bueno, una serie de documentos, aquí lo tiene usted en pantalla, es el periódico La Jornada, el que hace esta, presenta estos documentos, aquí están los documentos, aquí está el depósito en el Banco de América, en Estados Unidos, en Texas, más concretamente, ahí tiene usted los documentos, claro, se resguarda la seguridad de los inquilinos, y ahí está lo que se pagó, el cheque no está firmado, que no conocen las reglas bancarias, digo, está cubierto el nombre por seguridad, pero ahí están los documentos, que dicen más que mil palabras, y ahora, ya se le puede llamar a esto un montaje, siempre se le ha llamado un montaje, porque hay elementos para hacerlo, ahora, qué dice el periódico La Jornada, respecto a esta información, de acuerdo con documentos, en poder de este diario, la residencia situada en el 100, en el Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada en forma regular, mediante un contrato de arrendamiento entre propietarios Kate L. Schilling y Lauren M. Schilling, a Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán. A fines de enero pasado, la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de conflicto de interés, porque uno de sus propietarios, Kate, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de petróleos mexicanos, desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas especies han señalado la posibilidad de que la casa hubiese sido cedida de manera gratuita a la pareja López Adams. Sin embargo, la jornada tuvo acceso no solo al contrato formal de arrendamiento, en el caso que se especifica un depósito inicial de 5.600 dólares y un alquiler mensual por la misma, suma con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y terminó el 31 de julio de 2020 con una cláusula de renovación automática. Finalmente, este diario obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria Caroline Adams a los arrendadores Kate y Lauren Schilling. Papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de cuenta bancaria a nombre de la primera, es decir, de los propios propietarios de esta llamada Casa Gris. Pues estos documentos sí desmienten la campaña contra la familia de José Ramón López Beltrán. Ahora, ¿qué? Sigue una denuncia porque cabe la denuncia. Se puede dar en este contexto que ha sido tan mediático como lo han querido el mismo Loret de Mola y todo el grupo de escritores, comentaristas, bueno, ya lo sabe usted. Ahí, Perilay Ramírez, no, no solamente ellas, también Loret, al que, por cierto, la revista Proceso le ha iniciado, no una investigación, sino que tiene una investigación donde revela los negocios detrás de Latinos, que incluyen el sector salud, seguridad, medicinas y finanzas. Se le está cayendo en pedazos no solamente el montaje a Carlos Loret, sino porque los mismos periodistas de Claudio X. González, Claudio Gicotencatl, González Guajardo, no tuvieron la seriedad suficiente para acotejar los documentos, es más, no tuvieron acceso a ellos. Solo especularon, lanzaron una hipótesis y le dieron los documentos al personaje que usted ve en pantalla, Carlos Loret de Mola, que la empresa Latinos, pues, estaría involucrada en temas de salud, seguro, seguridad, medicinas y finanzas. Estos son los empresarios que patrocinan, que pagan a los dos integrantes de la plataforma Latinos, uno es Víctor Trujillo con su payaso Broso, el personaje que tiene y que le ha dado de comer durante tanto tiempo, y Carlos Loret que podría enfrentar a estas alturas si una demanda. Los documentos se encuentran en poder de la revista Proceso que señala el financiamiento de los gobiernos estatales, a saber, el Estado de México, donde está Alfredo del Mazo Maza, aquí le tengo la información, no sé, esto no es ningún cuento, este no es ningún montaje. Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikil Gaxiola son los dos involucrados. Dice Carlos Loret, no voy a caer en el juego de hambre, no, el karma se regresa, o sea, la justicia es divina, hombre. No necesitaba, o no necesita que el presidente le haga el juego, el presidente no se quedó callado, que eso es diferente. Pues ahí está el tema este, los estados Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Especialmente Silvano Aureoles, mire aquí los tiene, ahí los tiene usted en pantalla, aquí está Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Hidalgo con Omar Fayad, Puebla con, ¿cómo se llama este Barbosa? Barbosa Huerta, Luis Miguel Barbosa Huerta, el Estado de México con el Condre de Bartók, Alfredo del Mazo Maza y Michoacán, por supuesto, con Silvano Aureoles. Son los primeros estados que han destapado en esta investigación de la revista Proceso, que señala que el otro personaje que no se ha mencionado mucho, pero que se sabe de hace tiempo, es Marco Antonio Estrada Castilleja, exsecretario del gobernador Silvano Aureoles, del también exgobernador Silvano Aureoles, quien por estas fechas no aparece por ningún lado y se les cae entonces una mentira monumental que, pues, de hecho, tenía que caer. En cuanto se mostraran los documentos, no iban a tener posibilidad alguna de sostener más esa mentira. ¿Qué había dicho el presidente en torno al caso de Loret? Sabemos que lo comentó en diferentes ocasiones. Aquí está parte de lo que dijo el presidente respecto a este tema. Cheque usted. O un peligro para sus intereses. En el caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista. Es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y equipos médicos. Y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Pues sí, presidente, usted tiene ahí la, bueno, hizo más declaraciones el presidente respecto a este tema. Fue incluso comentó en su gira ahí en Ciudad Juárez, dijo pues, caray, me han pedido que ya no me meta con los medios, pero si los dejo que hagan su propia narrativa, nos van a bocabajear. Y no dejó el tema, lo ha seguido, lo mantiene, los periodistas que cubren la fuente, la mañanera, no, presente, presente. O sea, es indigno, no es ético aprovechar la muerte de otras personas, aunque sean del gremio, para sacar raja o beneficios personales, porque esos fueron enviados y no son enviados más que de los mismos. A ver, ¿para cuándo también el área de comunicación de la presidencia de la República empieza a ser más seria en cuanto a los medios que tienen acceso a la mañanera? Digo, pareciera que le interesa mucho a, ¿cómo se llama este Ramírez Cuevas y a la señora esta Noemí Barado? ¿Para mantener ahí en la mañanera a personajes del Reforma, del Universal, de A Tiempo TV? Bueno, los mismos, que casi siempre vemos. ¿Y los demás qué? Nosotros tenemos cuestionamientos también. En el caso Loret, vamos a ver, porque se pueden, se avecinan denuncias, denuncias que tendrá que responder Carlos Doré de Mola, quizás hasta el mismo Broso o Víctor Trujillo, tendrá que responder Federico Madrazo, el mismo Roberto Madrazo, Niki Gaxiola y demás involucrados, Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. O sea, están entrados para, bueno, si me atrevo a decirle que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera debiera seguir el rastro de este dinero, si es que no es que ya lo está haciendo. Parece que Pablo Gómez no ha entrado con tantos bríos como se esperaba o está difícil llenar los zapatos que dejó en su momento Santiago Nieto Castillo a men de que tenemos una fiscalía muy laxa, muy floja y que no ha dado resultados. En ese contexto, en ese escenario, se sitúan dos posibilidades. Una ya ocurre, es exhibir este tipo de, el contrato, el arrendamiento y todo el montaje que hicieron para el golpeteo mediático. Esa ya está. No, hombre, los medios han quedado, mire, calladitos. El Universal, no, no, es que el pequeño lo agarraron o no sé cuál, cómo le dicen sus notas. La mayoría oculta este dato que genera, esta información tan importante que genera el periódico La Jornada bajo ese criterio de, ustedes cállense sobre eso, porque se vienen denuncias, porque era una mentira. Y si el, y la segunda opción es, pues una denuncia de carácter legal. Y en ese contexto, sería Caroline Adams, el mismo José Ramón López Beltrán, los que podrían presentar una denuncia. Y digo, ya está, el señor este dueño de Vidanta, se reserva el derecho de actuar legalmente, porque esa fue otra mentira. El supuesto conflicto de interés donde trabaja José Ramón López Beltrán. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Mucho. Lo agarraron de chivito y dijeron, este es el que le da trabajo al hijo del presidente, tiene un conflicto de interés, tiene contratos y mostró. Bueno, está en medios de comunicación, es del dominio público. Entonces a Loret se le empiezan a cerrar las puertas, y no sé dónde vaya a parar esto, pero denuncias de tipo judicial, de tipo legal, pueden presentarse en cualquier momento. Ahora sí que este es un domingazo para Loret y compañía. Penilei Ramírez, pero no, está Abrozo, está López Dóriga, está Krause, están todos. Tendría que hacer una denuncia con toda la mano para ver, ah, la misma Carmen Aristegui, ¿qué van a responder? Ahí está el contrato, ahí están las fechas, ahí están los montos. ¿Qué pueden decir? Qué calladón de hocico, oiga, esto se puso sabroso, sabroso. Es un domingazo para los Loretitos a ver qué responden. Estaremos atentos, les voy a llevar cualquier información que surja respecto a este tema. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, regreso con más información.